Hoy vamos a preparar un plato de altura. Empezamos preparando el relleno, que es nada menos que un espectacular tartar de atún toro. Cortamos dados de un centímetro aproximadamente de grosor. Echamos los dados de atún en un bol para macerarlos. Añadimos cebolleta picada muy finamente, como una cucharada. Una cucharada sopera de salsa de soja. Una cucharada de café de mostaza de Dijon. Daditos de tomate pelado y sin pepitas muy muy picados. En este caso tenemos tomate rojo y cherry amarillo. Un poco de jengibre fresco rallado. Y ralladura de lima. Añadimos unas gotas de zumo de lima. Mezclamos bien para impregnar todos los dados de atún. Finalmente echamos unas semillas de sésamo caramelizado para darle un toque crujiente. Tapamos con film y reservamos en la nevera durante dos horas. Preparamos la mayonesa que acompaña a nuestro canelón. Un huevo. Sal. Un poquito de citronela en polvo, aunque si la podéis conseguir fresca, mucho mejor. Aceite de girasol y emulsionamos. Como queremos decorar con la mayonesa, necesitamos una mayonesa bien espesa que mantenga la forma. Un chorrito más de aceite y unas gotas de lima. ¿Veis que espesa? Echamos la mayonesa en una manga pastelera o, como yo, en una bolsa nueva con zip. La reservamos en la nevera hasta el momento de emplatar. Aquí tenemos el aguacate, que va a ser con lo que hagamos el canelón. Con ayuda de un pelador cortamos láminas de aguacate finas. Lo ideal es que el aguacate esté justo en su punto de madurez. Si os fijáis en este, está un pelín maduro. Para el paladar es ideal, pero para conseguir las láminas se deshace un poquito y es más difícil de manipular. Sobre un papel film las vamos colocando superpuestas unas con otras. El número de láminas, tantas como largo, queramos hacer nuestro canelón. Esta receta es una versión de uno de los míticos platos de Fran Adrián en el Bully. Y que ahora se puede degustar en tickets, de la mano de su hermano Albert. Sobre todo he imitado el formato, pues el original va relleno de buey de mar. Ellos además lo hacen solo con una fila de láminas de aguacate. A mí me gusta hacerlo con dos. No queda tan perfecto, pero el bocado es más suculento. Ya tenemos la base de nuestro canelón. Así que ahora le toca el turno al relleno que teníamos en la nevera. Lo vamos colocando en la parte central del aguacate. Este tartar de atún toro es una delicia por sí solo. Con la ayuda del film le damos forma a nuestro canelón. Ahora lo llevamos al plato de presentación. Con cuidado lo dejamos caer y listo. Decoramos con la mayonesa de citronela que hemos hecho anteriormente. ¿Veis como es importante darle un punto espeso para que no se nos deformen estas montañitas? Picamos medio ajo negro y ponemos unos daditos encima de cada montañita de mayonesa. Ahora ponemos unas tiras más de mayonesa sobre las cuales vamos a poner caviar de aceite de oliva virgen extra. No me digáis que no es un plato 10. La pinta es sensacional pero el sabor aún lo es más. No me digáis que no es un plato 10. La pinta es sensacional pero el sabor aún lo es más. Lo que va a hacer es tan lickazo. Gracias por ver el video.